Muchachos, hoy sábado no iba a ver video, no iba a sacar video, pero anoche entré en solitario a la zona oscura, entré a farmear un poquito y a ver si encontraba algo de pvp Y me encontré con dos grupos diferentes de suscriptores, y por ahí salió un buen pvp, salieron dos cazarías bastante lindas Entonces digo, ¿qué tal si sacamos un video para el sábado? Un poco de pvp, no le viene mal Los primeros muchachos estaban peleando contra un grupo de 4 brasileros, los 4 estaban con escudo Y justo a los muchachos les faltaba uno, y bueno, por ahí me metí Perdón por estar demasiado callado en todo el combate, directamente no pensaba sacar esto, así que bueno, espero que lo disfruten y nos estamos viendo en el próximo video Un abrazo a todos, adiós Striker Me lo puse ahora porque si estos son escudos ¿Están de policías o se están haciendo rob? Estos, los brazucas Dale Quiscon Estos, los brazucas Quiscon Él Quiscon Él 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 Cuidado, boludos, están todos de escudo Impresionante Joder, tu puta madre Bien, nice Hijo de la madre, boludo ¿Me va a agarrar a alguien por atrás? Sí Salir de ahí porque si no, ellos te ven antes que vos los puedas ver a ellos Son boludos en seguir usando ese set contra estos atacantes Tan, 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 tan Se re murió ese pobrecito Parece que va a girar por aquí ¡Ah! 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 Oh, el maldito 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 Oh, el maldito